Sabemos que un foco normal cuando se funde no se puede reparar de ninguna manera, sin embargo, ¿qué pasa cuando tus focos LED se funden? Te tengo buenas noticias ya que estos dispositivos pueden ser reparados de una forma súper fácil, así que en este video te mostraré cómo puedes reparar tus focos LED dañados y regresar en la vida para que no tengas que gastar en uno nuevo. Antes de continuar el video, no olvides de suscribirte a mi canal dando clic en el recuadro, suscribirse y darle clic a la campanita de notificaciones para estar siempre al tanto de mis videos más recientes. Te presentaré la lista de materiales que utilizarás, un foco LED dañado obviamente que no encienda, unas pinzas pequeñas o alicates, un cúter o exacto, un cautín de lápiz desde 25 watts de potencia, pasta para soldar opcional, unas pinzas de ayuda o tercera mano, como estas, un multímetro con escalas de voltaje de AC, DC, diodos y continuidad, un socket con conexión a la corriente de AC para probar el foco en una mesa de trabajo. Y por último, un poco de soldadura. Hacemos con cuidado el foco por la unión donde está adherido su difusor de luz. Pueden aplicar algo de fuerza con un cúter o exacto, evitando dañarlo físicamente lo más posible. Ya que lo tenemos abierto, podremos ver fácilmente sus LEDs y su PCB de los mismos. Ahora lo conectaremos al socket de la toma eléctrica de su casa para hacer las mediciones, teniendo mucho cuidado de no tocar sus terminales expuestas con las manos. Como pueden ver, salen dos cables del circuito de control del foco LED. Lo que haremos es con el multímetro en escala de volts DC o BDC, mediremos el voltaje que llega a estos dos cables. Y si da un voltaje, descartaremos un problema en el circuito de control. En mi caso tiene un valor de 173 volts que se distribuye entre los 20 LEDs que se encuentran en serie. También se puede ver que dos de los LEDs tienen un punto negro en el centro. Ahí está la primera falla que pueden detectar ustedes visualmente amigos. Al medir con el multímetro en escala de diodo, o al poléxerlos directamente, es decir conectar el cable rojo del multímetro con el ánodo y el negro en el cátodo, no enciende ni un poquito. Lo retiraremos usando un exacto o unas pinzas con mucho cuidado. Aplicando un poco de presión sobre la parte blanca de los LEDs, se pueden retirar sin dañar la placa PCB del circuito. Ahora, como pueden ver, hay dos puntos de contacto aislados eléctricamente. De todas formas pueden comprobarlo midiendo la continuidad entre sus pines con el multímetro. Lo que tenemos que hacer es un puente entre estos dos pines para que la corriente fluya a los demás LEDs. Aplicaremos un poco de pasta para soldar en los pines y algo de soldadura con el cautín hasta que queden cubiertos. Normalmente se daña un LED y solo se requiere un puente de soldadura, pero en mi caso son dos como pueden ver. Así que si tú ves que tienes más de dos LEDs dañados, será necesario que pongas una resistencia en serie con los demás LEDs para evitar suministrarles mucha corriente, siguiendo la ley de Ohm. Es tiempo de conectar tu foco LED al socket de prueba y revisa que encienda bien, que encienda correctamente. Ya por último coloca algo de pegamento en los bordes del difusor del foco para que quede en su lugar nuevamente. Y listo amigos, como pueden ver la luz es muy brillante que ni siquiera se puede diferenciar que le hace falta uno o dos LEDs a su foco y seguirá funcionando de nuevo, ahorrándole dinero y en electricidad también. Espero les haya gustado y servido mi video amigos, no olviden suscribirse a mi canal, dale click a la campanita de notificaciones y activarlas todas para que no te pierdas de ningún contenido. Nos vemos en un próximo video. Chao.